Hoy día es uno de esos días en los que te levantas pensando que el manual es una habilidad realmente importante en el mountain bike. Aprenderlo no es nada fácil, así que hoy día voy a hacer algo que vi en YouTube para apurar el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ahora estoy frenado en esta posición. Los pedales están trancados. He estado probando como 10 minutos de esta cosa y estas son mis honestas impresiones del manual machine. Esta no es la versión más firme de ninguna manera, se mueve de lado a lado. Hacer manual estando quieto es sumamente extraño. Bueno, hay tres cosas principales. La primera es el empujón que yo hago normalmente con manual y vieron que me movió toda la estructura de un lado al otro. Así que para que me funcione tengo que hacer un tirón extrañamente suave, que es como tratar de pivotear alrededor de la rueda y eso no es lo que hago en la vida real. Lo segundo es que cuando uno hace manual normalmente los pedales están libres. En cambio aquí me puedo mantener en la posición de manual simplemente con hacer fuerza en el pie derecho. Y además la reacción del freno no es la misma. Cuando frenas te queda en la posición que estás. Cuando haces manual, cuando frenas la punta baja. Si a mí que se hace manual me tocase practicarlo, lo practicaría como la gente normal. Pero quiero ver la opinión de la Valentina, así que la voy a traer y voy a poner su bicicleta acá. Y vamos a ver qué es lo que nos cuenta ella. ¡Freeze! Te presento la manual machine. ¡Oh por Dios! Te subes y ahí te echas para atrás. Baja y para atrás. ¡Ese es! Lo estoy haciendo súper bien. Cuando pasáis de ese punto ya estáis casi para irte para atrás. ¡Bien! ¡Súper bien! Ahí, cuando sentís que la bici se pone en el higiene, tenés que apretar el freno y te va a bajar la punta fuerte. ¿Estás lista para probar tu nuevas habilidades con la manual machine? Trata en vez de levantar el manubrio, tirar la bici para adelante. Así la patía con las piernas. ¡Bien! Con eso ya tenéis para tirarte cortado. ¿Estás lista para saltar? ¡Bien! Pero la levantáis consistentemente todo el rato. Antes eso no se veía. Yo creo que te falta simplemente un poquito más de empujón. Es livianita. No, no la estáis levantando porque no te estáis colgando. Esta bicicleta se levanta sola. Esta bicicleta está dando a conocer tus errores. Tenéis para colgar todo tu peso para atrás. Anda, hasta la espalda. Tu puto para atrás y ya que no podáis ir más. Estáis casi. Con ganas. ¡Eso! ¡Echate para atrás! ¡Listo! ¡Listo! ¡Está seca! Fondo para atrás. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! Funcionó bien. Estuvimos practicando en la mañanita con la Valentina. En la manual machine. No le tenía fe. Funciona. La Vale logró hacer lo suyo. Levantó la metrópolis. Si no sabes hacer absolutamente nada de manual. Te da una buena base. Y ya una vez levantándola acá. Lo que quieres practicar afuera. Porque eso es lo más natural. Y lo que hay que estar haciendo en el cerro. Así que... Si te gustó este video. Dame un like. Si tienes algún amigo que no sepa hacer manual. Compártelo estos tips. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos en el cerro! ¡Gracias!